dale candela carlos vamos a empezar este vídeo con una introducción para decir que tengo un porno que se llama mi culo tu pinga y esto relaciona al fuego pero cuando tú enciendes la pinga en el culo se le enciende como fuego mi culo tu pinga take one así es como camina así es por todo el culo que no se la presente